Bienvenido a su destino. ¿Cuántos de ustedes han deseado alguna vez estar en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando aparece una oportunidad? ¿Cuántos han escuchado de gente que hizo cosas simples que cualquiera puede hacer y amasó una fortuna? Dijo usted, ojalá se me hubiera ocurrido a mí. El hecho es que a pesar de las malas noticias y de la crisis económica, hay muchos a los que les va bien. En realidad, hay más millonarios hoy que en cualquier otro momento de la historia moderna. ¿Por qué mientras muchos sufren, otros la pasan tan bien? La respuesta, la mayoría no ve las oportunidades que otros sí ven. Quiero hablarles de una oportunidad que se está posicionando para un crecimiento masivo y cómo puede usted enriquecerse con ella. El fundador de International Mentors Team y millonario de Network Marketing de For Life, Jeff Algilbers. Hello. I was one of those people you just heard about that always longed for wealth but did not know how to get there. But what I did do was I studied what successful people do. And I found out they all have one thing in common. And that is they study market trends and create products and services for them. In my case, I started in this business flat broke. In fact, I sold a junk truck for $400 to get started. I went from junk to millions. I went from being needy to having an abundance and traveling the world. I went from a poor man's house to the house of my dreams later to have a family that I love and cherish. What you're going to learn about in this webinar are three trends that impact the way we live and the way we make money. My wealth came from the first two and those first two trends are still in their infancy. But that third trend will be far more powerful. In fact, it's going to feed into the other two trends and create a perfect storm of opportunity for you. It's going to create thousands of millionaires. I hope you're one of them. Listen and learn. And I'll speak to you again in just a few minutes at the end of this webinar. Network Marketing es un medio social de movimiento de productos y servicios a los consumidores a través de la gente. Deja de lado los métodos tradicionales de hacer negocios y pone todas esas ganancias en su cuenta bancaria. Estadísticas recientes muestran que la venta directa hace más de 104 millones al año y 95% de eso viene del sector del Network Marketing. Hay 21 millones de personas involucradas en Network Marketing en 125 países en todo el mundo y 69.000 se suman cada semana. Donald Trump y Robert Kiyosaki escribieron un libro que resalta los puntos beneficiosos en Network Marketing. Hay muchos beneficios que ofrece la industria del Network Marketing a quienes quieren más. Network Marketing es el negocio perfecto. La industria del trillón de dólares, como la llamó Paul Saint-Pilser en su bestseller del New York Times, The Wellness Revolution. Hoy, como bien se explica en The New Wellness Revolution, esa industria ha crecido hasta 500 billones y aún está comenzando, ofreciendo oportunidades empresariales aún mayores. Esto nos lleva a la tercera y última tendencia. Por si no lo han notado, las redes sociales están cambiando todo acerca de cómo interactúa el mundo. De hecho, los economistas han comenzado a llamarla... La revolución de las redes sociales. No tenemos la opción de estar en las redes sociales. La cuestión es cómo participamos en ellas y cómo sacamos provecho. Eric Kuhlman Ahora, la fusión. Hemos fusionado el Network Marketing, la salud y el bienestar y las redes sociales para promover un sistema que le asegure su futuro financiero. ¿Por dónde debe comenzar? Su portal al éxito. International Mentors Team ¿Quiénes somos? El International Mentors Team, equipo internacional de mentores en español, es un grupo selecto de profesionales del Network Marketing que lo acompañan en su camino al éxito. La primera tendencia. Network Marketing. Lo único que debe hacer es copiar nuestra manera de hacer negocios y triunfará. ¿Cómo es compensado por su dedicación? Echemos un vistazo. Comprando 100 puntos por mes como único requisito, usted se ha convertido en un empresario. Nivel 1. Solo debe localizar, hacer crecer y mantener a solo 6 personas dedicadas. Nivel 2. Solo enséñeles a copiar su proceso. Y en el nivel 2, usted ya está en 900 dólares al mes. Nivel 3. 216 miembros por 5 es igual a 1,080 dólares. Esto se puede lograr en un corto plazo. Echemos un vistazo al aumento de su paga en el nivel 4. Ahora usted está en 15,552 dólares mensuales. Ahora, súmele cada nivel y está en 17,532 dólares. Esto es solo el comienzo. Tenga en cuenta que usted solo necesita patrocinar y hacer crecer a 6 personas. Y hay más, como nuestras bonificaciones grupales que pagan cada mes. Encima de nuestras lucrativas ganancias mensuales, 4Life lo recompensará con los Great Escapes, viajes cada primavera y otonio. Los miembros que califiquen son invitados a estas lujosas vacaciones. Ellos disfrutarán de exclusivos entrenamientos de liderazgo con el personal corporativo y los distribuidores mejor calificados de 4Life. Compare el día de trabajo controlado de millones de personas con un día de 4Life. 8 a 16 horas por día versus 1 a 2 horas al día. Horarios fijos versus horarios flexibles. Ingresos limitados versus ingresos ilimitados. Una vida controlada versus controlar su vida. ¿Qué estilo de vida elegiría? La segunda tendencia es la salud y el bienestar. Y tenemos la organización y producto más grandiosos conectados a esta gran oportunidad. En 1998, los fundadores de 4Life, David and Bianca Lisbonby, lanzaron el producto insignia para ayudar al sistema inmunológico. 4Life Transfer Factor. En palabras simples, Transfer Factor es para el cuerpo humano lo que el software para una computadora. Educa a sus células inmunológicas, fortaleciendo la habilidad de su sistema inmunológico para reconocer, responder y recordar amenazas potenciales. Esta valiosa educación le da a su cuerpo la agudeza para llevar una vida saludable. Estuve involucrado con muchos productos antes de investigar 4Life. Incluso tuve mi propia compañía de suplementos nutricionales y mi experiencia como profesional de medicina. No hay producto que se asemeje a Transfer Factor en cuanto a promoción de la salud del sistema inmunológico. 4Life es una organización sólida que vino para quedarse y continuará creciendo y mejorando. 4Life está clasificada en la posición número 15 en Inc. 500. Hemos sido ubicados dentro del club de los 100 millones de dólares por Direct Selling News. Se nos ha otorgado la patente de Estados Unidos para el producto Transfer Factor. David y Bianca incluso han estado recientemente en el programa NBC Today. La tercera tendencia son las redes sociales. Inscríbase hoy y además del paquete de redes sociales, le daremos su propio seminario viral automático online para encaminar sus esfuerzos de marketing. Usted está viendo ahora su futuro seminario online. Esta es la plataforma más poderosa en publicidad. Estamos dando esto gratis. Vamos a desarrollar, implementar y dirigir páginas de negocios de Facebook. Esta página tendrá nuestra marca y será profesionalmente desarrollada. Para destacar su posición de marca, construiremos, lanzaremos y dirigiremos su propia página en nuestro sitio. Repasemos lo que usted obtendrá al inscribirse. Número 1. La presentación automática del seminario online. Valor 500 dólares. Número 2. Una página de negocios de Facebook. Valor 500 dólares. Número 3. Su propia página de negocios IMT. Valor 500 dólares. Y un super bono con la membresía Premier para nuestro grupo de asesoramiento privado con Jeff Algilbers. Valor 2.500 dólares. Saldrá de aquí con más de 4.000 dólares en bonos y un equipo de apoyo trabajando con usted para asegurarle su destino financiero. Mirando los dos caminos para entrar en la oportunidad de 4Life, usted debe comenzar con el objetivo en mente. Si planea aprovechar esta oportunidad al máximo y cambiar su vida, elija la inscripción Diamond. La inscripción Líder es para aquellos que no cuenten con los fondos para el nivel Diamond o que solo le dedicarán un tiempo mínimo a esta oportunidad. La clave del éxito es simplemente inscribirse y comenzar a construir su negocio. Sea dedicado y no dejaremos que fracase. La inscripción es un proceso básico y se hará por usted. Usted está ahora en camino a una nueva vida y a reinventarse a sí mismo. Aquí tiene las palabras finales de Jeff. Te hará por sus propias tecnologías. Y el equipo de Internacional Mentors ha creado a un sistema de ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver esto.